¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo contenta de acompañarlos, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que estaremos experimentando a lo largo de la República Mexicana? Escasas nubes, buena parte en el noroeste, Sierra Madre Occidental, sectores del centro, sur del país, norte y noreste con escasas nubes. Miércoles en Ciudad de México, mínima de 9, la máxima a los 31, soleado muy caluroso durante la tarde, 10 con 29 este jueves. Viernes, mínima de 10 máxima que llega hasta los 30 grados. En la ciudad de Monterrey, 15 con 29, cielo despejado y un ambiente muy seco, máximas de 29 y hasta 31 grados. Jueves y viernes con abundante sol, en la Perla Tapatía, 11 con 33, despejado, 32, 33 grados jueves y viernes. Sectores del centro y oriente del país, soleado, Poza Rica con 30 grados, Cuernavaca 35, en Jalapa 26, Veracruz con 30, el cielo soleado dominando. En Puebla, 10 con 28 este miércoles y así el panorama también para jueves y viernes. En León, mínima de 12, la máxima a los 30 grados, abundante sol, ambiente seco y caluroso y así para el fin de semana. En Toluca, mínima de 3, ambiente frío durante las primeras horas, máxima de 26, 4 y 6 grados jueves y viernes y máximas de 24, 25. Occidente, centro sur del país, despejado, Morelia, Patzingán, Ixtapa, Acapulco, Chirpancico, Oaxaca y Huatulco con valores de 33 a 34 grados. En Chihuahua, mínima de 3, máxima de 21 este miércoles, 6 con 26 para el jueves, 12 con 31, el viernes soleado. En Ciudad Juárez, valores máximos de 19, 20 grados, 26, 28 para los próximos días. Y a lo largo de la región noreste, ambiente seco y caluroso, valores cercanos a los 30 grados. Son los detalles que pasan en una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarlos. Lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Escasas nubes y ambiente seco, buena parte del noroeste, occidente, centro sur del país, puntos del sureste, con escasa nubosidad y ambiente seco y caluroso durante este fin de semana. En Ciudad de México, 9 con 31 este miércoles, máximas de 29, 30 grados jueves y viernes. En Monterrey, 29, 30, 31 para este jueves y viernes con escasas nubes. En la Perla Tapatía, máximas de 33, 32 este jueves, viernes con 33, cielo soleado. Y así el panorama también en Poza Rica, Jalapa, en Cuernavaca, valores que llegan hasta los 35 grados. Puebla, 10 con 28 y así el panorama jueves, viernes, soleado y ambiente seco. En León, máximas de 30 y 31 grados, cielo despejado y el ambiente caluroso dominando. Para Toluca, valores máximos de 26, 4 con 24 este jueves, 6 con 25 al viernes, el cielo soleado dominando. Y en el occidente, centro sur del país, soleado y valores que van hasta los 30 o 31 grados en Apatzingán, en Morelia, Acapulco 28, en el área de Oaxaca, hasta 34 grados y cielo soleado. Son los detalles y el reporte que pasen una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarlos. Lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Escasas nubes y ambiente seco, buena parte del noroeste, occidente, centro sur del país, puntos del sureste, con escasa nubosidad y ambiente seco y caluroso durante este fin de semana. En Ciudad de México, 9 con 31 este miércoles. Máximas de 29, 30 grados jueves y viernes en Monterrey, 29, 30, 31 para este jueves y viernes, con escasas nubes. En la Perla Tapatía, máximas de 33, 32 este jueves, viernes con 33, cielo soleado. Y así el panorama también en Poza Rica, Jalapa, en Cuernavaca, valores que llegan hasta los 35 grados. Puebla, 10 con 28 y así el panorama jueves, viernes, soleado y ambiente seco. En León, máximas de 30 y 31 grados, cielo despejado y el ambiente caluroso dominando. Para Toluca, valores máximos de 26, 4 con 24 este jueves, 6 con 25 el viernes, el cielo soleado dominando. Y en el occidente centro-sur del país, soleado y valores que van hasta los 30 o 31 grados en Apatzingán, en Morelia, Acapulco 28, en el área de Oaxaca, hasta 34 grados y cielo soleado. Son los detalles y el reporte que pasen una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. Seguimos con estas altas temperaturas, sobre todo en el transcurso de las tardes. En sectores del occidente, centro-sur del país, en sectores del oriente, este poderoso anticiclón continúa dominando y haciendo de las suyas. Y por supuesto, esto se ve reflejado aquí en Ciudad de México, con 29 grados para esta tarde, siendo la temperatura máxima, el cielo soleado dominando, un ambiente caluroso por la tarde, pocas nubes durante la noche y 16 grados al finalizar. Ante estos días de calor, importante seguir aquellas recomendaciones que tanto hemos estado platicando y sobre todo trate de no exponerse al sol cuando éste se mantiene con mayor intensidad, es decir, de 10 de la mañana a 5 de la tarde o por lo menos tratar de reducir estas actividades al aire libre. Importante mantenerse en lugares frescos o ventilados o por lo menos tomar estos lapsos de descanso en este tipo de lugares. Y también el ducharse constantemente durante el día, sin duda, ayuda a mitigar este calor y las altas temperaturas. Manténgase hidratado, proteja su piel de los rayos del sol y sobre todo también estará al pendiente de niños, de personas mayores y de mascotas a tenerlas resguardadas ante estos días calurosos que van a continuar durante esta semana. Este miércoles máxima de 30 grados, 11 con 31 el jueves soleado, viernes 9 con 32, un ambiente seco y caluroso. Y todas estas condiciones de ambiente seco, de calor, bueno, pues permiten que los incendios puedan llegar a propagarse. Por nuestra parte, importante el no arrojar colillas de cigarro o nada que pueda precisamente formar un incendio. No tirar vidrios o botellas que puedan generar el famoso efecto lupa. Y también no encender fogatas son de las recomendaciones principales y en dado caso de percatarse de algún incendio, pues dar aviso a las autoridades correspondientes. Dentro del Estado de México, el ambiente caluroso persiste en puntos como Atizapán 10 con 28, también Itanepantla, Naucalpan. En el área de Catepec, en Texcoco, 28 grados, al igual que en Esa, Chalco con 27, abundante sol, así continúa el panorama. En Puebla con máximas de 26, 29 grados incluso para este viernes. En Toluca, misma situación, mañanas frías, valores iniciales de un solo dígito y tardes que se tornan cálidas. Si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este domingo 10 de marzo a las 3 de la mañana. Son los detalles que sigan pasando. Bonita tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esta hora lista con un apunte meteorológico. Esta tarde, cielo soleado, un ambiente caluroso y seco con 30 grados de temperatura máxima. Y para esta noche, despejado, muy seco el ambiente y 17 grados al finalizar la jornada. Ya regreso y les estaré platicando más detalles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo encantada de acompañarlos. Estamos listos una vez más con los detalles y el reporte meteorológico que nos brinda la naturaleza a lo largo de la República Mexicana. Escasas nubes, buena parte del noroeste, occidente, centro-sur del país con ambiente seco y caluroso dominando a lo largo del norte, noreste, sectores del oriente del país también con un ambiente seco y caluroso. Y vámonos a los detalles, a estos destinos de playa. Para quienes durante esta semana van a vacacionar alguno de estos destinos, vayan considerando cómo es que se mantienen las condiciones favorables, por supuesto, para esta temporada. En Guaymas mínima de 13, máxima de 22, Los Cabos 14 con 26, cielo despejado. En Puerto Vallarta la máxima los 27, Ixtapa con 29 grados, Mazatlán 14 y 27, cielo despejado. Isla del Padre con máxima de 23 para quienes deciden ir a las playas de Tampico, 29 grados. Acapulco con 28 en Cancún, caluroso con 32 de temperatura máxima. Y Huatulco con 34 grados, también ambiente seco y caluroso, si es que alguno de estos será su destino o para quienes deciden quedarse en casa. En la ciudad, cielo soleado, caluroso también el ambiente con 30 grados de temperatura. Tardes cálidas, importante hacer lo propio, mantenerse bien hidratado, proteja su piel de los rayos del sol. Esta noche despejado muy seco y 17 grados al finalizar la jornada. Miércoles 10 con 31, 29, 30 grados jueves, viernes, soleado y caluroso. Y así dentro del Estado de México, puntos como Atizapán 29, también en Tlanepantla, Naucalpan. 29 la máxima para Nesa y Catepec. 28 en Chalco, cielo soleado en puntos como Texcoco, 28 grados, Chalco 9 y 26. El cielo soleado dominando para que lo tengan en cuenta dentro de sus planes. Hablemos de Puebla, con mínimas de 10, 11 grados máximas de 28 a 29. Cielo soleado, el viento soplando en Toluca. 2 con 25 este martes, mínima de 3 miércoles jueves, máximas de 25 a 26. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna menguante y entra este lunes, primero de abril a las 9 de la noche con 14 minutos. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde. ¡Gracias! Gracias.